¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y en el vídeo de hoy voy a enseñaros en detalle todo lo que tengo preparado para mi diario de Navidad. Hace unos días me llegó la cajita de Kimidori con el kit de diario de Navidad de Kimidori y con algunas cositas de Kimidori Colors. Y todas esas cositas las enseñé en un unboxing que tenéis en mi Instagram TV. Lo hice y lo grabé así que si queréis ver las cosas en detalle lo podéis hacer allí. Que lo hice vamos y lo tenéis ahí guardado. Dicho esto, este año he querido cambiar un poquito y hacer un poquito diferente la presentación de los materiales de mi diario. Normalmente siempre lo hago con un unboxing pero como ya lo hice en Instagram pues he pensado enseñaros como me lo he organizado para tenerlo a mano y poder trabajar fácilmente. Estoy un poquito encorvada porque claro, el carrito este es un poquito bajo y si no, no lo vais a ver. Este es el carrito Rashult de Ikea y es el carrito nuevo pequeñito, ¿vale? Para que lo veáis en comparación. Este es el grande de siempre. Este es de Kimidori, lo compré allí. Es carro lexito creo que se llama y está en varios colores. El rosa este es precioso. Y ahora, y queda sacado este pequeñito y yo pues lo fui a buscar porque pensé que me vendría genial para tener todas mis cositas del diario de Navidad juntas y poderlo meter debajo de la mesa. Que para mí es súper importante tener las cosas a mano y creo que lo he conseguido poniéndolo todo aquí en este carrito chiquitín que luego cabe debajo de la mesa. Os cuento, en la cajita aquella había tanto el kit de diario de Navidad como algunas cositas de Kimidori Colors y también había esta maravilla de aquí que es la Mini Evolution en color rosa. Que si no ha salido ya está a puntito a puntito de salir en Kimidori como exclusiva. Solo la vais a encontrar allí. Es maravillosa y me encanta. ¿Diferencias con la Mini Big Shot que ya me habéis visto usar hasta ahora? Pues la diferencia principal para mí es que la abertura esta es más grande. ¿Vale? Tienen el mismo tamaño pero esta es más grande. Mira, la tengo aquí. ¿Vale? Aquí está la Mini Sizzix. ¿Veis? Más delante de la otra. Ocupan exactamente igual, exactamente lo mismo. Pero la We Are Memory Keepers tiene la abertura más grande. A ver, es que está llegando aquí el... Bueno, pues We Are Memory Keepers tiene la abertura más grande con lo cual nos van a entrar más cantidad de troqueles. Y aparte las carpetas de embossing de Mintopia caben en esta. ¿Vale? Caben en la de We Are Memory Keepers, pero no caben en la pequeñita. Sí que caben en la normal. En la Vixion normal nos cabe todo. ¿Vale? Todo o prácticamente todo. También está la que es tamaño de una 4. ¿Vale? Esto por aquí. Es una monada. Mira qué cosa más bonita, por favor. Tengo unas ganas de estrenarla que no sabéis bien. ¿Vale? Venía esto, la Mini Evolution, el kit diario de Navidad. Y venía también cosas de Kimidori Colors. Entonces, voy a empezar a explicaros cómo me he organizado yo todos los materiales. Lo primero, el papel. El kit de diario de Navidad te viene en esta carpetita. Entonces, yo he puesto aquí todos los papeles de 12x12. He puesto tanto el extracto de papeles como los acetatos y velus. Y también he puesto los papeles básicos que acompañan al kit. Todo eso lo he puesto aquí, en esta carpetita, para tenerlo todo junto. Y que... Y fácil organizado, fácil de encontrar. Y sin ningún problema de que se me pierda, no se me arrugue. Esto por un lado. Luego, había más cositas de papel. Había, por ejemplo, esta tarjetita. Que venía por aquí. Bueno, mejor vamos a hacerlo diferente. Y os voy a ir enseñando el carrito. Parte por parte lo que he ido guardando en ella. ¿Vale? Mira, esta es la parte de arriba del carrito. Aquí tengo un molde para hacer magdalenas. Que es de una tienda que se ama muy mucho. Y me gusta porque es de silicona. Entonces, cuando no lo uso, lo puedo guardar fácilmente en cualquier cajón. Nunca lo he usado para hacer magdalenas. ¿Vale? Quede claro. Entonces, os cuento. Aquí, lo primero, he puesto esto de aquí. Que serían las cosas de papel. Para las páginas del diario. Por un lado, los post-its de papel vegetal. Luego tengo también este tarjetoncito. Que es una maravilla para hacer una de las páginas del diario. Aquí es donde te explica todo sobre el diario de Navidad. Luego he puesto el stack de papeles de tarjetas. Que me las cortaré seguramente para tenerlas ya preparadas. También he puesto los vellums y el acetato y demás. He puesto estos separadores de páginas. Que son tan y tan bonitos. Son una preciosidad. También de la colección Muérdago. Y he puesto por aquí las fundas. El set de fundas de Muérdago. Que dan para hacer todo el diario de Navidad. Aparte tengo de las de Quimidor y Colors. De hecho, estos dos cartones de aquí. Que me los he guardado para tener cartulina blanca a mi disposición. Son los cartones en los que venían las fundas de Quimidor y Colors. Que tengo ya usando por casa desde este verano. Como esto es papel blanco. Y me gusta el satinadito que tiene. Pues las reciclo y me las he puesto aquí. Esto es lo que tengo aquí detrás puesto. Por aquí. ¿Qué hay? Pues mirad. Aquí tenemos la bolsita de maderitas que las he abierto. Y la palabra turrón que me venía con la tarjetita y el sobrecito de regalo en mi cajita. Por aquí he puesto todo lo que es el paquete de copitos de nieve. Tags y demás de muérdago. ¿Vale? Todos los lacitos. Estrellitas. Este paquete ese lo he puesto todo entero aquí. Ay que se me van las ruedas. Aquí tengo los acetatos y los velums en este agujerito. Y aquí. Estos tres agujeritos de aquí. ¿Vale? Que claro es difícil verlos desde arriba. Pero yo creo que se ve más o menos bien. Estos tres paquetes corresponden al... Estos tres agujeros corresponden a los paquetes de tags y de diecats. ¿Qué he hecho? Por un lado me he puesto lo que son diecats muy muy pequeñitos. ¿Vale? Los que son estrellitas, copitos, bolitas, lacitos, ramitas. Todo eso que es chiquitito chiquitito lo he puesto aquí. Porque con esto rápidamente decoro una de las páginas. Entonces los he puesto todos por aquí. También hay algún tab y así. Todo esto que es así chiquitín. Lo he puesto aquí. Aquí he puesto los diecats más grandes. ¿No? Pues las... La nena esta. Estas dos con la palabra. Lo que tenga un título. Este que es un poquito más grande. El boleto de navidad. Todos los que son diecats normales. Vamos. Los he puesto aquí. Hay más grandes. Y también hay, si miras por aquí. Pues un poquito más pequeños. Pero son los diecats así en general. Y por este. En este último de aquí. Lo que he puesto ha sido. Bueno. Los sobres estos por doblar. En la parte de atrás del todo. Que así hacen que evitan que estas dos palabritas. O esta otra se puedan arrugar. ¿Vale? Porque son más largas. Y he puesto todos los títulos. Los títulos. Las etiquetitas con palabritas. Todo esto. Todo lo que tiene texto. Lo he puesto en este agujerito de aquí. Y así lo tengo súper a mano. Para decorar. Esto en el primer piso. Vamos a por el segundo ahora. Vale. Segunda planta. Aquí en esta latita. ¿Qué he puesto? Pues he puesto, mirad. Las lentejuelas. La nieve. Y he puesto unos cuantos edornos. Que iré usando seguramente. Pero que todavía no quería sacar de la bolsa. Como por ejemplo. Los dos metacrilatos. De navidad y diario de navidad. También he puesto las estrellitas de fieltro. Que seguramente en cuanto estrene el paquete. Lo pondré con las maderitas. He puesto los enameldos que me encantan. Y los tags de corcho. Aquí detrás. Que ahora no lo veréis muy bien. Pero si quito esto. Seguro que sí. Tengo la cajita. Con las milibolitas. Para el árbol de navidad. O para los lomos de nuestros álbumes. Y luego tengo los dos soldaditos. Los dos cascanueces. Para pintar y utilizar en algún proyecto. Y también he puesto por aquí. La bolsita con las cintas. Que como todavía no las he estrenado. Pues aquí están todas bien puestas. Una vez abra el paquete. Si veo que no se quedan en su sitio. Que yo creo que sí. Porque las de verano. Las sigo teniendo en su cartón. Las puedo poner en esta latita también. Por eso la he dejado aquí. Igual para los adornitos estos. No hace mucha falta. Pero igual después sí que va bien para enroscar. Y poner aquí dentro las cintas. En esta cubetita. ¿Qué tengo? Bueno. La mini volución. Que ya os la he enseñado al principio del vídeo. Y aquí tengo el sobrecito en el que me venía. La palabra turrón que os he enseñado antes. Lo he guardado por aquí. Para poderlo pasar con una carpeta de embossing. Y a este lado están las instrucciones y los extras que venían con la mini volución. Los troqueles de círculos. Que son círculos con falso cosido. Que caben uno dentro del otro. Vienen dos carpetas de embossing. Una que hace como zig zag y la otra de bolitas. Las tablas. Las bases de corte. Que son rositas dos de ellas. Y luego la gris. Y aquí las pequeñas instrucciones que trae. Que no tienen ningún secreto. Pero bueno. Por si acaso hay algún lapsus por ahí. Y en el otro lado. Tengo puestos pues todos los troqueles y carpetas de embossing. De la colección Muérdago. He puesto las dos carpetitas de embossing que tengo. Y los troqueles que tengo por usar. Aquí están todos ellos. Y al final de todo está el stencil. El único stencil que tengo. Que también lo he puesto aquí. Porque creo que va a quedar bien. No se va a arrugar. No se va a estropear. Y lo tengo aquí fácil para usar. ¿Vale? Todo esto. Y por último. No menos importante. El último piso. Vamos a ver si bajamos hasta abajo. Este es el último piso. Y aquí lo que tengo. Primero de todo es el álbum. Este tiene menos acceso. También es verdad que entre. Este he dejado menos espacio. Que entre el primero y el segundo. Porque la cubeta del medio la puede regular. Y entonces. A ver que así lo vais a ver. Aquí he dejado más espacio. Y aquí un poquito menos. Porque ya pensaba que me va a costar acceder. Ya que el carrito es chiquitito. Entonces. Como aquí pongo cosas planitas. Las puedo meter y sacar fácilmente. Y aquí. En el del medio. En este. Quería que me quedase espacio. Para poder meter y sacar la mini evolución fácilmente. Aquí lo quiero tener todo. Muy muy a mano. Para que me sea muy fácil. Trabajar el diario. Entonces aquí está el álbum. Que ya. Os enseñé en el unboxing. Que es. Que es. En IGTV. Que es el del jersey. Que me parece. Súper súper bonito. Y aquí he puesto. Pues todo lo que. Son adornos. Un poquito más planos. Por un lado. Con este clip. Lo que me he cogido. Ha sido. Todos los abecedarios. Y números. ¿Vale? Tenemos los números de la colección. Muérdago. Tiene la pestaña aquí. ¿Vale? El abecedario. Que es preciosísimo. Estos abecedarios. Más mini. También de Muérdago. Y los de Kimidori Colors. Planos. Que estos. A mí me encantan. Para hacer Project Life. Porque puedes decorar. Y poner títulos. Sin coger mucho volumen. Entonces quedan. Geniales. Pues todos estos. Los he puesto juntos. Y así. Me ocupan muy poquito espacio. Los tengo juntitos. Y para cogerlos. Y demás. Es muy fácil. Y con el clip. Pues. Pues se queda todo súper juntito. Súper bien. Y sin ningún problema. Lo tengo todo. Con muy fácil acceso. Así. Pues eso. Así los tengo. Y los tengo todos juntitos. Todo lo que son. Títulos. Y números. Y por aquí. Pues unos cuantos adornos más. Los Shaker. Los Puffy Shaker estos. Las pegatinas Puffy normales. También tengo los bolsillitos. Para decorar. Tengo los chipboards. De la colección. Bueno. De navidad. De kit de navidad. Que son de Kimidori Colors. También tengo estos titulitos. Tan guays. En Puffy. De Kimidori Colors. He puesto también. Las pegatinas. Ya conocéis. El formato de Mintopia. Que es muy guay. Y he puesto también. Los títulos Puffy. Estos que me encantan. Porque son chiquititos. Y para el diario de navidad. Van a venir muy bien. Que no sean tan pequeños. Que no sean tan grandes. Como normalmente. Y los chipboards de Muérdago. Que son preciosos. Y esto como es planito. Me queda aquí súper bien. Lo puedo poner y quitar. Muy fácilmente. Y ya está. Y le tengo acceso a todo. Aquí súper bien. Entonces. Ahora. ¿Qué me faltaría hacer con todo esto? Vuelvo para arriba. Y os lo explico. Vale. Vuelvo a estar aquí. Entonces. ¿Qué me faltaría hacer ahora? ¿Qué me faltaría preparar ahora? Pues me faltaría prepararme troquelados. Coger y troquelarme algunos papeles básicos. De los que venían en el kit o así. Y también me faltaría cortarme las tarjetitas. Para tenerlas todas cortaditas ya. Y preparadas en el carrito. Y seguramente todo esto lo haga. Pues antes de que llegue diciembre. Para que cuando llegue el momento. Lo tenga ya todo cortadito. Y todo bien. Pero no sé si hacerlo o no hacerlo. Porque luego pienso. Por ejemplo. Estas tarjetitas que son tan monas. Y el papel de detrás. Ay que ahora entra mucha luz. A ver. Aquí. Bueno. Pues eso. Que no sé si hacerlo. Porque por ejemplo. Pienso que. Que también como los papeles son tan bonitos por detrás. Igual quiero usar alguno entero. O hacer como un libretito. O así. Y bueno. Creo que de momento me voy a esperar. Pero lo que sí es prácticamente seguro. Es que me ponga a preparar algunos troquelados. Antes de que llegue diciembre. Hay algunos básicos. Que yo creo que se pueden ir troquelando ya. Y que creo que es lo que voy a ir haciendo. ¿Me acompañáis? ¿Sí? Bueno. Pues como eso lo voy a grabar encima de la mesa. Aprovecho. Y digo. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 y nada, nos vamos poniendo por aquí una Navidad más con Kimidori y con su kit de Diario de Navidad un besado enorme chao un horse open sleigh o'er the fields we go